El juicio del Orihuela contra el Ayuntamiento se va a celebrar este próximo día 10, el martes que viene en Elche. El Orihuela reclama 60.000 euros de subvención de la campaña 2013-2014, más de 12.000 euros por la rotulación de un autobús para esa misma temporada con publicidad municipal y hasta ahora no ha cobrado nada de ello, por eso presentó la demanda en los juzgados y ya se ha abierto la fecha, ya hay fecha para la celebración de juicio que será el próximo día 10. Se celebrará en el juzgado de lo mercantil de Elche a partir de las 11 menos cuarto de la mañana, con ello el Orihuela espera que se le dé la razón porque hay fundamento jurídico según los abogados del club que han aportado numerosa documentación que incluye hasta correos electrónicos y mensajes de whatsapp con diferentes concejales, entre ellos Luis Galeano y Carolina Gracia y los alcaldes Monserrat de Guillén y Antonio Zapata, así como sus declaraciones en ruedas de prensa, sin olvidar las palabras palpables de que el club lució en su camiseta la publicidad municipal por media España durante la temporada 2013-2014. El Orihuela presentó esta denuncia el 12 de mayo de 2015 y fue admitida a trámite el 4 de junio de ese mismo año. Con anterioridad el club presentó otra primera denuncia con fecha de 11 de enero de 2015 contra el Edil de Deportes Luis Galeano.